El juez atribuye el jefe 1 a Pedro Sánchez y le implica en el sospechoso rescate de Air Europa. El señor Simón es desmoledor, o sea, el número 1 y le implica directamente en el sospechoso rescate de Air Europa. Bueno, yo creo que tenemos que dejarnos de hablar con tibieza y empezar a hablar de manera mucho más sensata y lógica en base a los indicios que tenemos que los jueces terminarán si es posible y por lo que me conste intentando imputar a todo aquel que está cerca del presidente incluyendo el número 1 que es el presidente. O sea, vamos a ver, un rescate de esas dimensiones no se da sin que el presidente del gobierno tenga conocimiento del mismo y lo apruebe. O sea, eso, vamos, yo no conozco ningún sitio donde se pueda hacer eso. Cuando la justicia está y lo tiene tan claro, yo lo que creo es que debemos reflexionar todos sobre, ya no solo sobre quién es el número 1, quién es toda la trama y todas las corrupteras que hay alrededor de este gobierno, sino de para qué sirven estos políticos, cómo sirven, a quién están sirviendo y cómo lo están haciendo. Evidentemente el gobierno es un gobierno fake, donde ha conseguido que haga default el Estado y la oposición casi que ni está ni se le espera, porque a las primeras que pueden le pegan un capotazo al presidente del gobierno que incluso algunas veces le viene bien. Y eso desde luego da mucha pena. La democracia no está ganando en este sentido. Bueno, estamos perdiendo cada día más democracia. Señor Tamboleo, el número 1 y un rescate muy sospechoso, implicado en un rescate muy sospechoso, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? Porque esto no se ha visto ni con Felipe González, ni con Zapatero, ni con nadie. O sea, lo de Sánchez ya con la mujer a punto ya no ser imputada, que es imputada, sino de ser procesada. El hermano, imputado, que va a ser procesado. El fiscal general del Estado, imputado. La señora Armengol, que va a ser imputada. Marichud Montero, también hay indicios sobre ella. Marlaska, igual. Es que Torres, Iren de Iren. Estamos hablando de que medio gobierno puede ser imputado, procesado y condenado. Bueno, y precisamente yo también quería mencionar a Felipe González, porque me estaba recordando esto del número 1 a lo de Mister X, ¿no? Entonces, parece ser que la historia de España se repite de alguna manera. ¡Qué pena! Y hay un nombre muy especialmente, y quiero añadir más, que es el que ya ha pedido el suplicatorio. Yo quiero recordar muy especialmente que el señor de Torrente, o de Torrent, si lo quieren decir en valenciano, aunque a mí no me gusta, se llama Torrente, el pueblo es Torrente, él nació en Torrente, es el señor de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el que la presenta, presentó a su candidato, que ni siquiera era diputado, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y le van a dar el suplicatorio también para procesarlo, o una cosa así, el señor Ábalos. Entonces, el principal adalid, el edecán del señor Pedro Sánchez, es el señor Ábalos, y es el que estaba diciendo que él es feminista porque es socialista, y sin embargo tenía una odontóloga a cargo de todo nuestro presupuesto, más 1.500 euros diarios en dietas para sacar dientes, y a consecuencia de eso, nos debe una gran explicación el señor Sánchez, que es por qué le cesó. ¿Por qué le cesó? Que nos lo explique el señor Sánchez, por qué cesó a su edecán, al señor Ábalos. Yo creo que, sí, prácticamente esa explicación nos la ha dado, hoy se la han vuelto a preguntar, cuando estaba en Lisboa, no sé si era en Lisboa o en otra ciudad de Portugal, cuando estaba en Portugal, y no lo ha aclarado ni lo va a aclarar, porque evidentemente, claro, es que si él era consciente, tenía informaciones sobre actos delictivos de Ábalos, pues efectivamente lo que estaba haciendo es encubriéndolo. Y luego, además, claro, es que él lo cesa, lo destituye, pero luego lo reincorpora, porque de inmediato lo mete en las listas electorales de Valencia, y también le da la presidencia de una comisión parlamentaria. ¿Por qué? Pues porque, hombre, ahí parece que Ábalos era el número dos, no era el número ocho ni el veinte, era el número dos, es el que estaba detrás de él, es el que más mandaba en el gobierno. Y los dos tenían una relación de amistad muy intensa con sus mujeres, asistían a actos conjuntamente, a fiestas de cumpleaños, a muchas reuniones, tenían una relación muy intensa, en lo personal y en lo profesional. Entonces, claro, cuando le destituye, parece que Ábalos le va a ver y le dice, oye, yo esto no se va a quedar así. Entonces, esto no se va a quedar así, y a mí no me vas a dejar aquí tirado, porque como me dejes tirado, aquí va a haber más de un problema. Y esa sería la explicación, porque efectivamente le destituye, pero no le deja tirado, porque le coloca como cabeza de lista, o segundo, no me acuerdo qué era, en las listas electorales en Valencia, las elecciones generales, y luego efectivamente le da una comisión parlamentaria, porque eso era una ayuda financiera más que relevante. De manera que, evidentemente, Sánchez lo sabe todo, absolutamente, no sé si todas las cosas, no sé si sabía los pormenores de que tenía una novia a la que se le estaba pagando un apartamento, que no se lo pagaba, efectivamente, Ábalos dijo, cuidado que esto no se paga con dinero público, no, claro, se lo pagaba Aldama, y a ver, Aldama cobraría por algún sitio, porque se supone que Aldama, evidentemente, cobraba por algún sitio, este era el círculo este, efectivamente, ahora, sin embargo, estaba trabajando y la colocaron en una empresa pública, que eso sí que era dinero público, porque estaba trabajando en una empresa pública, y luego cada vez que hacía un desplazamiento eran 1.500 euros, que también era una cosa un poco, pues efectivamente, llamativo, todo esto, francamente, es muy chusco, lo que se dice, en fin, un gobierno que, mediante una moción de censura, utilizando una argumentación falsa, porque se vio luego que era falsa, que es que el PP tenía una caja B, y se estaba, eso, quedó demostrado con la sentencia del Supremo, habría otras cosas, pero eso no era verdad, eso era falso. Entonces, llegaron al poder, diciendo que es que eran unos corruptos, y ahora resulta que salen todas estas cosas que son chuscas, fundamentalmente, porque, claro, esto de la novia, lo del chalé que le pagaban en Cádiz, o el otro que ha salido en Marbella, es que han salido muchas cosas, que luego puede haber algunas otras que sean muy importantes desde el punto de vista de las cantidades o de las sumas de dinero, pero están estas otras que es que son, efectivamente, de esas que, chico, es que no son ni imaginables, y, sin embargo, han sucedido.